Hola chicos, me supongo que te juro que me voy a descargar y pasar el nivel 1, no se que va, ¿no? Y a... Y a 2... Vamos a ti... Y... ¡Dios, la del coro! ¡Dios, la del coro! ¿Me estás contando? Mariana Pajón, con esta ilusión de un pueblo colombiano. ¿No estás celebrando esto de la Colombia? Es algo grandioso. Una Olimpiada, unos Juegos Olímpicos. Son procesos de 4 años. Recordemos que para llegar a los Juegos Olímpicos... Mami, mami... ¡Qué música! Y luego que vendemos Panamericanos... Para... El ciclo... Ya contra Estados Unidos... Y contra Canadá... Y hasta que llegan unos Juegos Olímpicos... Que es lo máximo de los Juegos Olímpicos... Hoy, con... El Juegos Olímpicos... Para que toda Colombia... Y para que el gobierno... Ojalá sea... Una política de Estado... En deporte colombiano... Tres medallas de oro... Dos de plata... Y dos de bronce... Eh... Vamos con Jimmy Montenegro... Colombia en Londres... Terminó en el puesto 38... Hoy... Nuestros medallistas... Tienen a Colombia ubicado en el puesto número 22... Jimmy... Estamos contigo... Allí... Allí... Donde está la fiesta... Donde está la alegría... Donde están los colombianos... ¡Vamos Jimmy! Esta es la tribuna más alegre... De todas... El... De aquí... De la colonia colombiana... Porque aquí está la familia... ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!